¿Qué es la seguridad? Esa es la idea que tenemos siempre y un cartódromo seguro como el que contamos hoy es lo más importante porque corren chicos menores. Un sueño hecho realidad, también con Oscar que lo hemos luchado porque realmente lo que veníamos haciendo era muy complicado, que no era ni cartódromo, un armado nomás. Así que estamos más que felices, agradecidos a Oscar, al intendente de Oberá, a Hugo Pazalacua, la verdad que nada más. Y que me tocó a mí hacerlo, que me tocó así estar en esta gestión, pero bueno, he luchado mucho para que esto salga, el sueño cumplido. Ahora ya los chicos tienen donde venir a hacer un buen cartel. Muy contentos porque los papás van a poder estar tranquilos, los chicos tienen hoy un lugar con todas las medidas de seguridad, este hecho de manera responsable. Así que el agradecimiento a todos los que fueron parte, ¿no? Así que Carlito nombraba a las autoridades, bueno, obviamente al querido Hugo, al querido Oscar, que siempre están pendientes de todas estas cosas. Yo desde el ámbito deportivo digo, necesitamos semilleros para que después el resto fluya más fácil. Por eso hay que apostar siempre a los más chicos, ¿no?